Quiero hablar por un minuto, no a lo mejor por tres, bueno por cinco mire Quiero hablar a los creyentes hoy, quiero hablar a los que ya creen acerca de la bendición de creer Diga conmigo la bendición de creer Mira, en Cristo los que creemos, si vemos Hay gente que no ve, pero el que está en Cristo, como tú y yo Ahora que nos coloca en Cristo, una sola cosa, creer en Él, es todo No es porque somos buenos, no es porque hacemos buenas obras, no es porque hayamos sido buenos toda la vida Una sola cosa nos coloca en Cristo, creer en Él Y los que creemos, en el verso 29, mira el verso 29 conmigo por favor, allí donde estábamos Dice, Jesús le dijo, porque me has visto Tomás, creíste Bienaventurados los que no vieron y creyeron Bienaventurados quienes, los que no vieron Nos habla de los que no vieron señales amados Los que no tuvieron que depender de una cosa externa para poder creer Los que simplemente les compartieron el Evangelio del Señor Jesucristo Como yo te lo estoy compartiendo aquí hoy Y simplemente dijiste, sí Señor, yo quiero creer en Jesucristo No conozco todo lo demás, pero esos que sin ver creyeron Nos lleva a una posición en que los que sí creemos No es que no vemos, sino que sí vemos Porque nosotros tenemos el entendimiento del Señor Jesucristo Quiero que vayas conmigo a 2 Corintios 4, 4 Y nos va a demostrar que el ver o el no ver Es asunto del entendimiento Diga conmigo, entendimiento O sea, no es con los ojos naturales Mira lo que dice este verso En los cuales el Dios de este siglo Cegó el entendimiento No es que cegó los ojos Los ojos siguen viendo Los ojos miran todo lo que hay a nuestro alrededor Pero cegó el entendimiento De los incrédulos ¿De quiénes? ¿Quiénes son los incrédulos? Que no creen Pero Cristo nos acaba de invitar A dejar de dudar Para que podamos ser creyentes Porque el Dios de este siglo Cegó el entendimiento de los incrédulos Fíjate para que Para que no les resplandezca la luz Del Evangelio De la gloria de Cristo El cual es la imagen de Dios Lo cual este verso poniéndolo En el lado positivo diría Que los que no creen No les resplandece la luz de Cristo O la luz del Evangelio de Cristo Pero por el otro lado Los que si creen Esos Si nos resplandece la luz de Cristo ¿Cuánto dicen amén? Como tú y yo creemos Simplemente creemos Creemos en el Señor Jesucristo Alguien dice Pero yo creo poco hermano Pero crees Y la vida dice Al que cree Todo le es posible Amén Entonces si creemos Nosotros tenemos El resplandor De la luz Del Evangelio De la gloria De Cristo Una Un verso más Segundo de Corintios 3.18 Los que Los creyentes Si podemos ver Mira este Este verso Por tanto Nosotros Todos Diga nosotros Mira lo que dice Mirando a cara Descubierta Como en un espejo La gloria Del Señor Somos Transformados De gloria En gloria En la misma Imagen Como por El Espíritu Del Señor En este momento Quiero invitarte A que Agradezcamos A Dios Que le agradezcamos Que nosotros Tenemos A Cristo Que ha sido Revelado En nuestras vidas Amén Porque si Cristo No hubiera sido Revelado Amados No estuviéramos Aquí Anduviéramos En la Plaza San Miguel Anduviéramos En la Tía Pancha Anduviéramos En cualquier otro lugar Porque Cristo No había sido Revelado Pero como Cristo Ha sido revelado Y lo vemos Como algo Importante En nuestra vida Te animo A que hoy Le digamos Señor Yo te agradezco Que Cristo Ha sido Número uno Revelado En mi vida Y que nosotros Somos luz Porque Cristo Nos ha Dado Su luz Leemos la última Escritura Y terminamos Primera de Tesabonincenses 5 5 Es un verso Muy corto Dice Porque todos Ustedes Son hijos De luz E hijos Del día No somos De la noche Ni de las tinieblas Quienes serán Esos Los que Los que creen Diga fuerte Los que creen Toda persona Que es creyente En Jesucristo Es un hijo De la luz No de las tinieblas No de la noche Nosotros somos Hijos de luz Y del día Te invito A ponerte de pie Y agradecerle Al Señor Esta revelación De Jesucristo En nosotros Y con esto Agradecemos A cada persona Que ha visto Este mensaje Y te dejamos A ti también La tarea Agradecele A Dios Que Él está En ti Gracias a Dios Vamos a orar Padre Te adoramos En este día Te agradecemos Que la revelación De Jesucristo Está en nuestras vidas Agradecemos Señor El poder Vivir contigo El poder Ser personas Que Señor Son hijos De la luz Que son hijos Del día Y oro Señor Por cada persona Que está acá En este lugar En esta congregación Para que todos Los que estamos aquí Señor Pongamos Por obra Esa palabra Que hemos recibido Hoy Deja de dudar Sé un creyente En Cristo Jesús Deja de dudar Yo animo A cada persona Que está oyendo Este mensaje Y ahí mismo Donde tú estás Que abras tu corazón A Jesucristo Hables con Él En lo privado Habla con Él Ahí en tu corazón Y dile Señor Desde hoy Dejo de dudar Desde hoy Te pido perdón Y desde hoy Dejo los lentes Que no me dejaban Mirar Y desde hoy Pongo mi vida Completamente En tus manos Díselo Como tú quieras Decirle Pídele perdón Como tú quieras Pedirle perdón Porque lo importante Es que lo hagas Así con un corazón Desde el fondo De tu corazón Dile Hasta puede decirle Señor No entiendo Todo lo que Habló este hombre Pero lo que Si entiendo Es que tengo Que dejar De dudar Para convertirme En un creyente Y dile En este día Señor Ayúdame Para que yo sea Una persona Creyente Porque el creyente Tiene la luz De Jesucristo El creyente Tiene la luz De Dios En este momento Mientras Juan Nos pone Una música suave Quiero invitar Si hay Hay alguien Que necesitara Oración En este día Tiene la luz Tiene la luz Tiene la luz